Él es Lubin Caro Martínez, atleta barranqueño, quien participa en los Juegos Suramericanos Escolares en Conchabamba, Bolivia, quedando campeón suramericano en relevo, subcampeón suramericano convencional, ocupando el cuarto puesto en los 80 metros planos y sexto puesto en 150 metros. Nuestro atleta estuvo representando a Colombia y a nuestra ciudad en los Juegos Suramericanos Escolares que se llevaron a cabo en Bolivia del 4 al 10 de diciembre, con un muy buen balance, con una excelente participación, un excelente resultado deportivo para el atletismo de nuestra ciudad y para el deporte intercolegiado en Barranca. Obtuvo medalla de oro en los 5 por 80 y medalla de plata en los relevos de la misma. Lubin Caro Martínez es uno de los dos deportistas colombianos que representa al país en estos Juegos Escolares, que este año se realiza en Bolivia. Nos sigue, pues ya salimos a vacaciones, cerramos el calendario de competencias 2017 y ya nos preparamos de cara para lo que será el 2018, en el cual esperamos que podamos incluir más niños que nos representen a nivel nacional e internacional en estas justas deportivas. Su preparación lo llevó a tener una destacada participación en estas justas deportivas, donde participan los mejores atletas de Sudamérica. Lubin estará arribando en Barranca Berbeja el próximo lunes, donde sus compañeros y profesores los esperan para darle la bienvenida a este pequeño que dejó muy en alto el nombre de Barranca Berbeja.